El enlace lo tendrá en la descripción del video y le llevará directo a la tienda oficial de aplicaciones de Microsoft. Clique en el botón azul para acceder. Instalamos. No olvide apoyarme con un me gusta. Bueno, ya tenemos este software. En la sección Boost tenemos algunas opciones que van a mejorar el rendimiento de nuestro PC también. Chequealas. Pero vamos a lo que veníamos, a reparar y limpiar Windows 11. Entramos a Alt, podemos limpiar los archivos basura, borrar la cache de la Microsoft Store, del DNS, elementos recientes del explorador de archivos, etc. Hay muchas opciones. No puedo comentarlas, todas que aburro. Podemos restablecer los drivers de la tarjeta gráfica, restablecer la cache de los iconos en blanco, corruptos y otros fallos relacionados. Sin embargo, la opción estrella de Bintoyce está en Windows Reaper. Aquí es donde se repara el Deployment Imaging Services Management, el System File Checker y el Check Disk. Dele a Scan primero. Esto suele tardar minutos. No desespere. Mientras tanto, puede ver más detalles sobre lo que estamos haciendo en el botón de información. ¡Oh, Dios, error! Bueno, le voy a dar a Reaper para reparar. Ya está programada la reparación para el siguiente reinicio, así de fácil. Cualquier duda la puede dejar en los comentarios, si puedo resolverla contestaré. Paciencia que recibo ya muchos comentarios y tardo en contestar a todos. ¡Gracias por la visita! ¡Gracias por la visita!